hola mi nombre es paula pimentel de beauty by page y en el día de hoy vamos a hablar de un nuevo producto para mí y bueno en el mundo de la belleza es digamos que es nuevo y es la base de nuevo de nars se llama soft matte complete foundation igual que todas las bases de nars super largo los nombres pero sumamente buena la verdad es que nars so far no me ha decepcionado todos sus productos son de super calidad se considera si una marca de lujo aunque los precios están digamos que entre la gama media de los cosméticos y bueno nada vamos a empezar de una vez a hablar de esta maravilla y como soy tan fabuloso se me olvidó decirles en el intro que este vídeo va a ser un estilo blog review de la base y bueno ya ven aquí cómo empieza mi día con clientas pero estoy en el estudio me voy a maquillar ahora son las diez y media vamos a probar este nuevo amiguito que me llegó vamos a ver qué tal me preparé ya tenía la piel preparada porque como tenía que trabajar temprano no dar tiempo a maquillarme y grabarlo así que esperé a terminar las las chicas que tenía y voy a maquillarme con la base esto es para probarla a ver qué tal nos va qué tan buena es la duración así que la verdad me pareció súper chávere la manera de hacer este review así que esperemos funcione al final y les guste para aplicar esta base uso beauty blender realmente es una base sumamente seca se seca súper rápido así que lo que aplica es de una vez lo tienes que difuminar si lo bueno de usar vivir blender es que la puedes mover fácilmente o sea que perdona un poco si se secó y no difuminaste bien tienes chance con el beauty blender la verdad no le he usado con con pincel solamente porque como les digo es sumamente mate entonces es bueno tener ese beauty blender para poder tener mayor movimiento funciona súper súper bien con mi corrector de tarte el shape tape cuando lo difumino a veces si usas bases mate muy muy mate a veces puede ser que los correctores o los rubores lo que sea que pongas encima se pueden como que ver parchosos o moverse con la base a mover la base esto no súper bien para sellar la verdad como era la primera vez que usaba la base sellé prácticamente toda la cara porque además iba a usar mascarilla todo el día pero realmente no necesitas sellarse si tú tienes la piel mixta a seca no necesitas sellar la base ahora si tienes la piel muy muy grasa yo sellaría un poquito las zonas donde pones un poquito más de producto digas el corrector y ese tipo de zonas simplemente para asegurar la duración pero realmente es muy mate y muy duradera como les digo los productos en polvo van súper bien encima de la base no se ven parchosos no se ven como que salta el producto en una zona así en otra no everything blends beautiful esta es una rutina bastante sencilla que haría en el día si me quiero ver un poquito más arreglado que esta es básicamente la idea con este maquillaje en el día de hoy eh tenía una diligencia en la en santo domingo y quería verme arreglada y bueno ya verán en el blog qué tal me va y listo así se ve la base súper súper mate porque como les digo sellé pero súper súper bien el tono que escogí para esta base fue es el mismo tono que tengo en la radiant longwear foundation que es también de nars es en el tono viena a ver me va bien pero si tengan pendiente que puede oxidar un poquitín la verdad es mínimo la oxidación y van a ver con el paso del tiempo que me va súper bien o sea no cambia de color no me veo mamey no me veo umpa lumpa pero si tomen en cuenta que puede oxidar un poquitín siempre bueno llegar a la capital y resulta ser que people are watching me resulta ser que esta cerrado donde yo iba a ir entonces nada vinimos a ahora vamos a ver que encontramos la base se ve bien sigue siendo mate pero no he hecho mucho he estado en el carro so I'll let you know y bueno ya luego de un largo día el veredicto final es que me encanta miren como quedó luego de más de ocho horas no se movió la base por más brillo que tuve quedó súper bien pero también tengo que tomar en cuenta que mi piel es mixta a seca pero con esta mascarilla pues esa ese ambiente de humedad empeora un poco eso entonces es más mixta que otra cosa pero sumamente bien se comportó excelente para eventos porque dura muchísimo y con todo y el rosa de la mascarilla no se corrió y nada aquí pueden ver unas tomas con una piel un poquito mejor preparada para mi tipo de piel me encanta la cobertura es media pero se puede construir o sea que una base excelente NARS nunca disappoints así que tuvo una A más conmigo y nada espero que hayan aprendido algo nuevo hoy si lo hicieron y les gustó el vídeo denle like y suscríbanse al canal nos vemos en el próximo chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!